Desde muy temprano a eso de las 6 de la mañana, todo el país estuvo pendiente de los alegatos de apertura de la demanda boliviana contra nuestro país que busca obligar a Chile a sentarse a negociar una salida soberana al Océano Pacífico. El presidente Sebastián Piñera, junto a sus ministros, jefes de bancada y otras autoridades, siguieron las presentaciones de los representantes bolivianos en la Corte Internacional de la Haya. El tratado de 1904 fue válidamente celebrado y se encuentra plenamente vigente. Y ese tratado fijó en forma clara y precisa los límites entre Chile y Bolivia. En consecuencia, Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia y por lo tanto no tiene ninguna obligación de negociar temas limítrofes con Bolivia. El mandatario insistió en que Chile defenderá su soberanía atendiendo que nuestro país es arrespetuoso del derecho internacional y de los tratados. El presidente Morales, presidente de Bolivia, se equivoca una vez más, puesto que de acuerdo al tratado de 1904, que fue válidamente celebrado por Bolivia y por Chile, Antofagasta ha sido, es y va a seguir siendo chilena. Defender la soberanía los tratados internacionales es como un sector de la población ha solidarizado con las acciones realizadas por Chile durante el proceso y que este jueves y viernes tendrá lugar para exponerlo en la Corte Internacional. Cometieron un error. En 1904 selló a todos, no tenían que haber negociado, pero ahora ya se metieron en este tema y van a tener que enfrentarse. Pero hoy en la mañana escuché al presidente Viñera y me gustó su discurso. Sigue manteniéndose sólido, que el país no se tranza, que no se puede hacer negociación de canje de terreno, de tierra ni de mar. Chile es nuestro, ya lo tuvimos y ¿qué lo va a quitar? No, tenemos que luchar por nuestro país, es nuestro país. Y ya lo ganamos, así que yo creo que están perdiendo el tiempo. Yo pienso que si ya están hecho los tratados, tienen que seguir tal como está. Sí, no soy de esas personas que tengan que sentarse a negociar, porque lo he hecho y ellos están. Y si no, Chile tendría que estar negociando otras cosas que también en otros países se lo han quitado. Una mirada dividida en la que se muestra la capital regional, mientras un sector de la población está en desacuerdo con otorgar una salida soberana al mar a Bolivia, hay quienes están de acuerdo con esta demanda. Sí, yo creo que sí, porque, o sea, al mar, yo creo que todos tenemos derecho a tener barco, porque ser tan egoísta y quererlo todo para nosotros. Si ellos quieren, pueden sentarse a conversar como personas. Sí, yo creo que igual corresponde que todos tengamos opción a un espacio de mar para donde puedan trabajar los pescadores y toda la gente que se desenvuelve con ese tipo de trabajo. ¿Están de acuerdo en qué se sienten a conversar? Sí, yo creo que sí, debería de conversarse. No creo que deberíamos ser tan mezquinos en quitarle esa opción a ellos también. Tenemos que llegar a un acuerdo para ambos países que sean de libre expresión. Todos tenemos una libre expresión y tenemos que llegar a un acuerdo para tener que conseguir lo mismo que queremos todos. En el estricto proceso, Bolivia continuará este martes con sus descargos, para luego tener un receso y el jueves y viernes será el turno de Chile. La próxima semana, ambos países tendrán la posibilidad de rebatir con lo que finaliza esta etapa, mientras que la resolución de la Haya podría conocerse a partir del próximo mes de septiembre.